Estamos iniciando Estamos iniciando Estamos iniciando El viaje que te llevará A un mundo mágico Donde existe solo un lenguaje universal La música La música Me bajé las estrellas De un solo golpe Tal vez ese fue mi error Le ofrecí cada día Y cada noche El alma y el corazón Pero no le bastó No fue suficiente No quiso quererme Como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Que me cagan los restos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Que me lleve la sangre Que me está partiendo en dos la razón Que voy a hacer sin su amor Que voy a hacer con mi amor Se alejó de mi vida De un solo golpe Se fue sin decir adiós Se fue sin decir adiós Me rompió la sonrisa Y las ilusiones El alma y el corazón Le di todo mi amor Y no fue suficiente Que no quiso quererme Como la quise yo Que voy a hacer con todo este amor Que no cabe en mi pecho Que me cagan los restos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Que me lleve la sangre Que me está partiendo en dos la razón Que voy a hacer sin su amor Que voy a hacer con mi amor Hoy se acabó lo nuestro Hoy te diré adiós Acortaré palabras Ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Tu alma tan herida No me abrió la mía Hacia tu amor Hacia tu amor Él se llevó tus ganas Tu piel erizada Al hacer el amor Él se llevó tu cara Mis sueños que mueren Al verte con él Ahora que me confieso Y yo soy culpable De tu decepción Solo queda decirte Culpable soy yo Música Ya nuestro amor ha terminado Y yo aquí te sigo amando, dentro de mi alma darte el teatro Que por tu amor me está matando Oh dime que me quieres, oh dime que me adoras, oh no más te estás burlando Oh dime que me quieres, oh dime que me adoras, oh no más te estás burlando Escucho lo que estoy sufriendo, que por tu amor me estoy muriendo Escucho lo que estoy sufriendo, que por tu amor me estoy muriendo Oh dime que me quieres, oh dime que me adoras, oh no más te estás burlando Oh dime que me quieres, oh dime que me adoras, oh no más te estás burlando Vivir en el mundo con una ilusión Es loca esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Si te he ofendido Perdóname Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida, mi vida es tu vida, mi vida es tu vida, amor de los dos Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de por el yo no te quieres ni contar Y la luz de tus ojos se comienza a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que en mis besos los que tanto desprecias van a hacerte llorar Ojalá y que te vaya bonito Ojalá y que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Y te dé lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volvería a molestarte Y te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá y que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tenga mi pecho de acero Pero nadie me quiera me cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Por presumirle a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Que le bastaron los fracos de tequila Y hasta dije que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Que haya en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Con esta nos vamos Hasta aquí Con terra Mi primo David Suárez ¡Vamos a cantar Señor! ¡Vamos a cantar ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Me cansé de rogar Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron Fue pa' decirme, ya no te quiero Yo sentí que mi vida, me perdía en un abismo Profundo y negro, toda mi suerte Quise hallar el olvido, al estilo calico Pero aquellos mariachis, de aquel tequila, me hicieron llorar Música ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada, dejándome solo y triste sin tu amor Me clavaste un puñal, te acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad Como iba yo a saber, que ya no me querías Como iba yo a saber, no si yo estaba ciego y loco por tu amor Como iba yo a saber, que ya no me querías Como iba yo a saber, no si te sigo amando Igual que el primer día Música 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 El amor nos duele de mensos Mientras más amor, más celos Y entre más, más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también en mi cobarde Le dije tantas tonteras Donde de mi compañera No me emisiones No me fíjate Aunque me corriera Mi enemigo era el amor Mi amor Por amor Y lloré como un cintillo Para verle perdón, su corazón Lastimado yo te pido, renegaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor, se regresó Y con ella entre los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios, mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Y me sacaron el marido Aquí estaré, como siempre a tu lado Aquí estaré, por si te hace falta amor Aquí estaré, por si no sale el sol y te sientes nublado Aquí estaré, por si alguien te destroza el corazón Aquí estaré, para amanecer contigo Aquí estaré, para darte mi calor Aquí estaré, por si te sientes sola y te hace falta abrigo Aquí estaré, para ser el amigo que te dé la razón Para darte un beso grande Para amanecer contigo Para recordarte amor, que tú eres importante Para darte la confianza Si es que alguien te la quitará Para no dejar que muera la esperanza Aquí estaré, para amanecer contigo Aquí estaré, cuando te canses Cuando se apague tu ilusión Aquí estaré, mientras viva el corazón Así que estaré, mientras viva el corazón Aquí estaré, buscando ti Aquí estaré, al dule Yo no sé por qué, no puedo olvidar lo que fue No sé resignarme, a no volverte a ver Ya lo ves, te amé, cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer No sé cómo arrancar tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión y mi tormento, nada puedo hacer Yo daría esa la vida por verte otra vez Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste este sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué El remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará como al luz Sentirás tal vez amor que tú Me sigues amando y pensarás mil cosas Con doce rosas poderás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una se indica un mes llorándote Son doce rosas que hablarán por ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Con ganas que aquí la norteña Ay hija Cariño mío de calles y orgullo Es solamente una estructura más Un amor como el nuestro no se puede acabar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Y piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una se indica un mes llorándote Son doce rosas que hablarán por ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer No 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 Eres lo que a mi vida Me ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti Hace más grande en mi vivir Porque las cosas de la vida, contigo se vive mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomamos de la mano, no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Enamórate de mí, ábreme tu corazón Déjame entregarte mi alma en un beso y todo mi amor Sigo buscando la forma para estar contigo Saber si tienes alguna posibilidad De confesarte que quiero ser más que tu amigo Por eso ahora te pido una oportunidad Enamórate de mí, ábreme tu corazón Déjame entregarte mi alma en un beso y todo mi amor Enamórate de mí, ábreme tu corazón Quiero ser tu corazón Quiero ser tu sueño y por siempre ser dueño de todo tu amor Enamórate de mí, ábreme tu corazón Enamórate de mí, ábreme tu corazón Que bien te adelanto Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Dígame usted Dígame usted Si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Y te robo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto al respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir en tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Y échale mi primo chimis Hasta la Ocalpa del Estado de México Y puro líder del Sars Y pura bachata norteña mi Ayilá ¡Ay mija! Adelante Permíteme apreciar tu desnudez Relájate Que este martín y calmará tu timidez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca y te robo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los libros y la regla es que goces Si te falto al respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Si te parece prudente esta propuesta indecente Si te parece prudente esta propuesta indecente